Bienvenidos a Voces Amazónicas. Gracias por su amable sintonía. Estamos escuchando una iniciativa sonora de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDECEP. ¡Iniciamos ya! Amigos y amigas, hoy hablaremos del sistema de alerta y acciones tempranas de AIDECEP que se conoce como el SAT. Este sistema busca fortalecer el monitoreo, vigilancia, control y respuesta ante las amenazas a los territorios de los pueblos indígenas. Yo quiero saber más del SAT. Escuchemos a los que saben. Mi nombre es Gualdir Eulogio Azaña. Yo soy parte del equipo técnico de AIDECEP. Tengo la responsabilidad del área CITA, del Centro de Información y Planificación Territorial, y soy el coordinador nacional. El SAT es un sistema de alertas y acciones tempranas. Lo he creado en función a las experiencias de monitoreo que se vienen ejecutando en las organizaciones centralizadas que componen la AIDECEP. Es muy importante por múltiples factores. El principal factor es el tema de las agresiones en el marco de la vulneración de los derechos, no solamente del territorio, sino también de los derechos sociales. Y obviamente el derecho a la vida hablamos en las agresiones que tienen las sociedades de nuestras comunidades nativas por los factores como es el narcotráfico, el tráfico de tierras que vienen asesinando a nuestros líderes y a nuestros hombres y mujeres que están en las comunidades nativas. Hemos articulado este sistema a nivel de la estructura orgánica de AIDECEP y tenemos tres pilotos ahorita funcionando directamente con el SAT. La primera actividad en el marco de SAT ha sido reportar el avance de COVID en comunidades nativas. Esa ha sido una experiencia más rápida que hemos tenido y que obviamente nos ha permitido avanzando la pandemia en las comunidades nativas. Lo que hacemos nosotros como AIDECEP es por financiamiento externo de aliados con proyectos y programas, vamos implementando algunos mecanismos de conectividad. Y hay otros aliados que también independientemente lo hacen. Entonces el mecanismo que hemos usado por ejemplo es instalando radiofonías, nos demanda un gasto a la comunidad con un proyecto que teníamos que se llamaba Bebes Agüeto, hemos colocado más de 40 radiofonías. Hace varios años atrás creo que hemos sido el país número uno en utilizar tecnologías de vanguardia, de última generación, con buenas prácticas. Hemos empezado a utilizar los drones para frenar la minería en la zona de Madre de Dios, también la deforestación y el avance de narcotráfico en la zona de Ucayali y Selva Central. Tenemos muchas tecnologías, poco a poco se está llegando a capacitar y lo bueno es que se capacitan a los técnicos indígenas de las comunidades nativas. Entonces ellos utilizan estas herramientas. Nosotros como organización indígena alertamos en tiempo real un evento ocurrido. El tema de un incendio forestal lo reportamos en tiempo real. Estamos como organización indígena Airetec Nacional buscando las herramientas necesarias para de alguna forma reducir estos impactos no solamente de degradación y deforestación de nuestros territorios amazónicos, sino también de salvaguardar la vida de nuestros hermanos que es el principal factor. Mi nombre es Lenin Sánchez Guimaraes, coordinador del Sistema de Alertas y Acciones Tempranas de Airetec. El SAT es una plataforma digital que se encuentra en el Internet, significa Sistema de Alertas y Acciones Tempranas. Este sistema recoge información de monitores ambientales que reportan amenazas, que reportan alertas en el geoservidor de Airetec. Este sistema está en una plataforma. Los usuarios tienen un clave de acceso, entran al geoservidor. Primero, los comités de vigilancia comunal hacen monitoreo en in situ, con equipos o herramientas tecnológicas como drones, GPS, y cuando encuentran alguna amenaza, como la deforestación, ellos a través de estas herramientas recogen información de la afectación a su medio ambiente. Luego, entran al geoservidor a través de un clave de acceso y registran esa información en los módulos de alertas tempranas que se encuentran en el geoservidor. Con esto, se evita más deforestación en la Amazonía, se evita conflictos sociales, se previene algunos enfrentamientos con los invasores. También ayuda al control y monitoreo y vigilancia de bosques comunales. Estamos trabajando con cinco organizaciones regionales bases de Airesep. Cada organización regional tiene su comunidad elegida. Zonas específicas como Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín. Por ejemplo, en Ucayali hemos trabajado con la comunidad nativa Flor de Ucayali, de Río Utupinía. También está Xambo por venir, está Santa Clara de Uchuña de Nueva Requena, está San Rafael y está Paullán de Padre Márquez. Actualmente, dentro del ámbito del proyecto AIR, están cinco organizaciones regionales, como le menciono, Orpián, Corpi San Lorenzo, Orpio, Oraú y Codepizán. Sin embargo, Airesep tiene una política de integración, de incluir a todas las organizaciones, a las nueve bases regionales de Airesep. Y en las capacitaciones, en el fortalecimiento de capacidades, también se incluye a los técnicos de monitoreo de estas otras cuatro regionales que faltan, como es Comaru, Corpía, Arpi, Selva Central y Comaru. Nuevas herramientas tecnológicas se integran al monitoreo y vigilancia que realizan las comunidades nativas. Esperemos que puedan acogerlas con la motivación de tomar todos estos recursos como nuevos aliados y que sean parte de su día a día para vigilar los territorios. Recordemos que las amenazas en la Amazonía son latentes y frecuentes, que ponen en riesgo la gobernanza de los pueblos indígenas y la integridad de sus grandes líderes y lideresas. Que en especie a las dificultades y amenazas, reafirman cada día su compromiso en defensa de los derechos colectivos e individuales y sus territorios. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar el buen vivir de los pueblos indígenas, la conservación de la biodiversidad amazónica, el uso sostenible de los recursos que nos ofrecen los bosques y que futuras generaciones puedan disfrutar de la armonía de los paisajes naturales. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, acoger las buenas iniciativas como el SAT, que los pueblos indígenas puedan adaptarse de las nuevas herramientas tecnológicas, capacitarse y que proyectos como AIR los acompañen en el proceso. Visibilizando las problemáticas en los territorios, articulando sinergias con autoridades y más aliados que garanticen una Amazonía saludable. Muchas gracias por estar atentos a Voces Amazónicas y con nosotros será hasta la próxima. Voces Amazónicas Voces Amazónicas es realizado en el marco del proyecto Amazonía Indígena, Derechos y Recursos. Este podcast es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. El contenido es responsabilidad de IDC y WWF y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.